Nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero, de tenerse la salvación, y la alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y las acciones de gracias, y la honra, y el poder, y la fuerza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, amén. Y la alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y las acciones de gracias, y la honra, y el poder, y la fuerza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, amén. Y por los siglos, de los siglos, amén.